Vamos a Illustrator a ver cómo se trabaja un archivo para que yo pueda importarlo en Blender. Bueno, obviamente, cosas que tenemos que tener en consideración es que Blender no va a leer grosor de líneas. Por lo tanto, si es que tengo un grosor de líneas específico, sobre todo, por ejemplo, en algún texto, voy a escribir aquí setentas. Ya vamos a buscar alguna tipografía relativamente acorde. Ya, ahí está. Vamos a achicar un poquito esto. Ya, y vamos a darle un contorno. Bueno, ya recordemos que si es que yo quiero darle un trazo externo a esto... Eso no sirve, claramente. Entonces, el trazo debe ir por fuera. Pero aquí, como lo alineo por fuera, si no me deja, cuando estoy trabajando el texto editable, si lo convierto en contornos, sí me va a dejar ubicar el texto por fuera. Ya, ahora van a pasar esas cosillas que eventualmente se pueden solucionar. Ya, ¿cómo solucionarlas? Es, básicamente, separando el contorno del relleno. ¿Y cómo hacemos eso? Tenemos que convertir el trazo, digamos, separando el trazo, el relleno. Tenemos que traer el trazo hacia, o sea, llevarlo hacia atrás y agrupar los elementos del relleno hacia adelante. Ya, quizás la manera más fácil de hacer eso, porque aquí, claro, podemos ir a objeto, trazado, contornear trazado, y el trazado va a quedar como si fuera una figura editable, ¿no? Ya, ahora todo esto está agrupado, simplemente lo vamos a desagrupar, desagrupar, y ahora este elemento está aparte, organizar, traer al frente. Ya, entonces, estos elementos quedaron aparte. Esa es una opción. Ya, la otra opción, quizás por ahí muchos quedaron... Vamos a cortar esto por un instante, control X, y esto lo voy a unificar. Ya, con el busca trazos, y ahora shift control, o sea, shift control B corta para pegar encima. ¿De qué otra manera podría hacer esto? Ya, voy a pegar esto nuevamente acá abajo, y en vez de hacer un trazo, pero obviamente tal, vamos a expandir esta figura. ¿Cómo hacemos eso? Objeto, trazado, desplazamiento. Ya, y aquí yo puedo poner números positivos, puedo poner números negativos si quiero, dependiendo de cuál es la idea, ¿no? Podemos tener uniones en ángulo, podemos tener uniones redondas, uniones biseladas, ¿ya? Y, una vez que yo hago esto, eso va a quedar como una figura. Ya, no es un trazo, sino que es una figura que, de hecho, nosotros lo vimos en capítulos anteriores, en semestres anteriores. Pero si no se acuerdan, aquí está un refresco. Ahí está eso, ya, si se fijan, queda... Ya, si es que queda junto, nuevamente también lo que habría que hacer, digamos, junto, todo pegado, así como agrupado, obviamente lo que hay que hacer es desagruparlo. Ya, ya vamos a cambiar el color. Y aquí... ¿Cuál es la diferencia de aquí? Es que la figura de atrás quedó completa, quedó llena. Vamos a desagrupar. Y vamos a traer estos elementos hacia el frente. ¿A qué me refiero con que quedó lleno? No hay espacios ahí entre medio. ¿Ya? Vamos a... Ahí sí. ¿Ya? Ahora, eventualmente, esto me sirve para, si es que yo quiero, claro, después tener una superficie sobre la cual descanse en una altura distinta este elemento. Recordemos que todos estos elementos van a tener su altura o su volumen en términos de altura quizás distintos. Ya, pero puede que yo quiera que este contorno sea más alto que este relleno. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Lo que puedo hacer es... Voy a copiar esto. Y ahora, voy a sacar... Voy a hacer un calado de esta figura que está encima. ¿Ya? Eso. Sobre lo de atrás. Y ahí tengo un calado. ¿Sí? ¿Ya? En el caso, por ejemplo, de que yo quiera funcionar solamente con el calado y no quiera relleno, bueno, también es una posibilidad. ¿Ya? Y así es como se haría. Así tenemos la posibilidad de tener después esto un espacio vacío en donde yo vea a través de eso. Y todo esto puede ser un cuerpo extruido, ¿no? O también puedo llevar las dos partes. Voy a pegar en el mismo lugar. ¡Nie! ¿Cómo moví eso? ¿Ya? Ahí tenemos las dos partes. Entonces, esto puede ser más bajito, más pequeñito y esto puede ser más grande. ¿Ya? Con más extrusión. ¿Ya? ¿Cómo hacemos eventualmente para llevar esto a Blender? Blender no lee archivos de Illustrator. Así que todo esto que acabamos de hacer no sirve. ¡Ja! A menos que lo transformemos en SVG. ¿Ya? Aquí yo tengo abierta la ventana de exportación de recursos. ¿Ya? Exportación de recursos. ¿Ya? Aquí puedo elegir PNG, JPG. Depende de la finalidad que tenga. En este caso, como lo queremos llevar a Blender y queremos que sea un elemento extruible. Vamos a guardarlo como SVG. ¿Qué es SVG? Es Scalable Vector Graphics. ¿Ya? Vectores Escalables Vectoriales. ¿Ya? Y aquí vamos a entrar a la configuración. ¿Ya? Que se hace justamente... Primero tengo que agregar un elemento, que es el elemento que tengo seleccionado. Y vamos a... Clic acá. ¿Ya? A ese. Hacemos clic ahí. Aquí hay un elemento que posiblemente... Bueno, ese elemento se podría evitar. De repente se podría borrar, que es como un espacio muy pequeñito que hay. Y ahora estoy listo para exportarlo. Vamos a ir a las preferencias de exportación. Vamos a darle una ubicación. ¿Ya? Vamos a darle un nombre aquí. 70s. El prefijo... No le voy a poner prefijo. Y el sufijo le voy a poner 01. La ubicación ya está. Y si es que queremos hacer alguna configuración en el formato. Aquí en la configuración avanzada. Tenemos SVG. ¿Ya? Este es el... La configuración que yo tengo. No recuerdo bien si es que hice algún cambio. Pero se las voy a pegar en un chat por si las moscas. ¿Ya? Y guardamos los ajustes. Y exportamos el recurso. Una vez que yo pongo exportar recurso. Esto se va a abrir automáticamente en... Su carpeta. Y ahora puedo irme a Blender. Y a importarlo. Vamos a llevar el cursor al centro. Porque ahí van a aparecer los elementos. Como aquí estamos trabajando. ¿En qué unidades? Posiblemente estamos trabajando en milímetros. En puntos. Vamos a guardarlo como milímetros. Voy a exportarlo nuevo. Le voy a poner 0.2. Le voy a poner en milímetro. Si no queda... Quizás va a quedar demasiado pequeñito. Y también vamos a cambiar la unidad en Blender. ¿Ya? Aquí en... En las preferencias de escena. Vamos a unidades. Ahí está en métrico. Eso está bien. Y vamos a cambiar de metros a milímetros. ¿Ok? Entonces vamos a... Archivo. Importar. SVG. Scalable Vector Graphics. Vamos a buscar... ¿Dónde quedó eso? Y ahí quedó. Quedó diminuto igual. Así es que... Todo lo que hice... Quizás tendría que haberlo hecho en un principio. Pero da lo mismo porque igual lo podemos agrandar. ¿Ya? El problema va a ser... Eso sí. Ahora cuando tengamos que extruirlo posiblemente. Si yo selecciono eso... Y voy aquí a las propiedades de... Donde estaban las propiedades de texto originalmente. ¿Ya? Ahí son propiedades de curva. Esto es una curva. Ahí tenemos geometría. Y puedo extruir. ¿Ya? Si se fijan la extrusión es mucho más brusca. Por decirlo de alguna manera. Cuando lo hacemos sobre elementos vectoriales directamente. Pero claro. Esto... Está en 10 milímetros. ¿Ya? El... Cuando extruimos un... Elemento de texto. Creo que es de... De uno en uno. ¿Y cómo lo hacemos? Si es que esto va de 10 en 10. Puedo poner... 5 milímetros. ¿Ya? Y ahí tengo algo que tiene una altura de 5. Voy a ponerlo a 3 milímetros. ¿Ya? Perfecto. Perfecto. Y podemos darle un biselado también. Acá abajo. Una profundidad de... 1. Vamos a ver qué va a quedar la escoba. O no tanto, no. No pasó tanto. Eh... Puede ser un... 0.5. Recordemos que esto... Quedó... Ahuecado. ¿Ya? Por lo tanto, si yo lo extruyo... Vamos a extruirlo. Esto puede quedar más grande. ¿Ya? En ese sentido... Eh... Darle un bisel a esto de adentro... No sé si tiene... Mucho sentido. Ya, sí... Eh... Tendría sentido darle un... Chinga. Aquí. Ahí va directamente a 10. O sea, un poco el chancho. Así es que eso queda un poquito mejor. Ya. En el caso de que yo quisiera extruir... Estas dos cosas al mismo tiempo. Porque en este caso tengo súper pocos elementos. Eh... Lo puedo hacer... Si es que selecciono este. Y aprieto control J. Ya. Lo que ya habíamos visto de unificar... Eh... Mallas... O objetos... También funciona... En el caso de las curvas. Ya. Ahí. Podría haberlo hecho... Desde un principio con esto. De hecho... Le vamos a quitar la extrusión. Le vamos a quitar la resolución... También aquí en... Eh... En el bisel. Y lo vamos a unificar... Todo... Para que... Cuando yo lo extruya... Ya que... Le voy a poner 5. 4. Y en este caso habíamos dicho que no... No es necesario aplicar un bisel. Vamos a... 0.5... Y ahí se... Para que no quede tan gordito. Y ahí ya está. Ya. Esta parte... Ah... Esta parte quedó... Como... Aparte. Así que también la podemos... Unificar... Con esto. Control-J... Y ya. Y queda extruido. ¿Por qué se extruyó ese? Porque... Elegí como el último elemento... Ya. El elemento activo es ese. Ya. Es el que ya está... Ya está extruido. Entonces control-J... Y entonces por lo mismo... Este también se extruye. Ahora puedo seleccionar todo... RX 90... Y ya está. Ok. Esa es... Esa es la ciencia. Obviamente aquí podemos jugar con... Con los... Con los distintos... Que raro que haya que... Ah. Aquí podemos jugar con los distintos... Eh... Materiales. En vez de principista por ejemplo... Aquí voy a usar... Emisión. Ya. Y en términos visuales... Se ve horrible. Me falta una luz. Ah. Pero... Por ejemplo... En vez de usar... Claro. Vamos a usar emisión ahí. Le vamos a agregar... Mayor intensidad. Vamos a los ajustes de render. Y le vamos a poner... Resplandor. Oclusión ambiental. Reflexiones. Ya. Y... Ah. Ahí... Eh... Nos falta... Vamos a agregar una luz. Un sol. No sé si es la mezcla de color más afortunada. Vamos a poner... Un borde. Ya. Es... Aunque esa mezcla de color es más ochentera. Todo el rato más ochentera. Ya quizás esto del... Del glow también es algo más... Del destello también es algo más... Eh... Ochentero. Pero es para que se entienda que obviamente... Podemos trabajar con los distintos sombreadores. Ya. Para... Para lograr... Eh... Distintos resultados. Ahí está. Ya. Eh... También otra de las gracias es que podemos trabajar pintando un poquito. Eh... Con... Con color... Desde las luces... Desde las luces... Y... Vamos a... Tener una... Frontal. Y... 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 y eso le podemos dar mayor intensidad mayor tinte y ahí tenemos distintos efectos vamos a cambiar aquí el material a la luminescencia y eso también adquiere un aspecto levemente distinto interesante podemos mezclar sombreadores también etc